Del gobierno lo que espero es seguridad y salud. ¿Saben por qué seguridad? Para que los papás de los niños lleguen a las casas sanos y salvos. Y la salud, porque yo no quiero que ningún niño esté enfermo, ni un papá. Más educación. Que no falte la vivienda escolar en las escuelas. Que los niños de la calle no se queden más bien en el tema de los niños. Que invierta en educación y en salud. Y que ayude a los niños si no. Espero que los gobernantes puedan cumplir con su deber de hacerles caso a los pobres. Y también de cuidarles a los niños que están en la calle. Y espero que el gobierno arregle todas las escuelas y ayude a los más necesitados. Respecto al gobierno me gustaría que cumplan con sus promesas y que a ningún niño le falte alimento y que todos los niños puedan irse a las escuelas. Quisiera que el gobierno no mienta más y que cumpla lo que dicen. Yo quisiera que el gobierno se ocupe más de la abuelita, de los animalitos y sobre todo de los niños. Que luchen por los niños que están en la calle con hambre, con frío. Y también que los baños, en los parques, ya no haya más basura o suciedad. De grande yo quiero ser técnico en robótica. Me gustaría ser actriz o psicóloga. Psicóloga para ayudar a las personas a enfrentar sus problemas. De grande quiero vender helado. De grande quiero ser una chica. Quiero ser ingeniero o también futbolista. Puedo ser científico, ingeniero, pizzero o también puedo ser presidente. Quiero ser veterinaria para curar a los animales. Yo quiero ser doctora para curar a los niños enfermos. Cuando te agradezco, quiero ser veterinaria. Mi sueño es ser un gran futbolista. Me gusta actuar, bailar, cantar. Cuando sea grande quiero ser doctora de corazones para cuidar de los abuelitos y de las abuelitas.